Son tres proyectos que afectan a tres territorios muy diversos y que además están en fases muy dispares. Los planes para crear o expandir las redes de tranvía en Cataluña se están topando con muchos imprevistos y aplazamientos que además no acaban de quedar claros para su futuro inmediato y que te detallo en este vídeo. Hablamos de la unión de las dos redes de tranvía de Barcelona, la red del Camp de Tarragona y la nueva y todavía en fases iniciales de Girona, muy distintas entre sí y que parecían coger ritmo y sumar etapas, pero que se han encontrado con no pocos escollos. El último, la incertidumbre política en Cataluña y que congela sus calendarios, aunque por motivos muy dispares, ya que en Barcelona sigue sin salir adelante la línea por la diagonal. En el Camp de Tarragona, la presencia o no de Catenaria está dividiendo a los distintos ayuntamientos y en Girona siguen a la espera de los pasos iniciales y concretos para que salga adelante. Todo en un marco donde tanto en ayuntamientos como el de Barcelona como en la propia Generalitat los plazos siguen en el aire. Comenzamos por el tranvía de Barcelona, donde ya se ha anunciado que a finales de año y tras las pruebas pertinentes, al fin se abrirá el pequeño tramo que comunicará Glorias con Verdagué, comparada también en Monumental y Sicilia. Un tramo que ha costado dos legislaturas y pico acabar, pero que no consigue desencayar el tramo capital, el de unir ambas redes por Francesc Macià y donde hace poco contamos en un vídeo los planes del actual equipo de gobierno, con Jaume Colboni a la cabeza, de postergarlo a la siguiente legislatura con la incertidumbre que eso conlleva, ya que según el color político del ayuntamiento, la cosa podría coger ritmo o congelarse por completo, algo que podría cambiar si finalmente hay remodelación en el actual gobierno local y entra ERC, que parece más partidario de proyectos como este, por lo que todo podría cambiar en cualquier momento. Lo que parece claro, viendo el tiempo que se ha necesitado para el pequeño tramo ahora en pruebas, es que la cosa iría para largo, para muy largo, incluso en el mejor de los escenarios. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Bajamos al sur para abordar la situación del ambicioso proyecto de tranvía y tren tram en el Camp de Tarragona, proyecto del que también hablamos en un vídeo del canal, y que está llamado a transformar la movilidad de toda esa zona y donde a pesar de llevar buen ritmo y cumplir los plazos previos, se ha topado con un debate inesperado que lo está retrasando todo, la catenaria, pues está convirtiendo en motivo de fuerte discordia entre distintos ayuntamientos, con algunos que buscan su eliminación aérea para evitar el impacto visual. Sin embargo, otros detalles como sus costes o la integración urbana en algunos de los municipios, sobre todo los más turísticos, está retrasándolo todo, un proyecto llamado a ser referente y que busca vertebrar los principales núcleos de población, con 33 estaciones entre Tarragona y Reus y llegar a mover 9,5 millones de pasajeros al año. El debate sobre el tranvía del Camp de Tarragona ha vuelto a salir a la palestra cuando ya deberían estar a punto de empezar las obras de la primera fase, el tramo entre Cambrís y Vida Seca. La oposición que ha mostrado en los últimos tiempos el ayuntamiento de Salou se suma a la del sector del transporte, que desde el primer momento ha cuestionado un proyecto que consideran un auténtico despropósito. Ahora además, con un gobierno en funciones y con toda la incertidumbre sobre su futuro, incluso una posible repetición electoral, lo que parecía coger velocidad de crucero se puede paralizar peligrosamente. Además, las fricciones con ayuntamientos como el de Salou, que ahora parece no estar convencido con el proyecto, podrían hacer peligrar, al menos en esta zona, los planes en mente, siendo la catenaria lo que más inquieta. Al respecto, la administración catalana defiende que el tranvía estará completamente integrado en los municipios, con tramos sin cableado y funcionando los vehículos, con baterías o incluso con la posibilidad de soterrar los cables. De hecho, de los 14,6 kilómetros de longitud de la primera fase, dos serán sin catenaria, sumándole los ejes en los que no se prevé tendido eléctrico entre Cambrils, Salou y Vilaseca, teniendo eso sí oposición por parte de la Generalitat a que la mayor parte del recorrido sea sin cables, ya que un tranvía a batería sería más lento, más caro y menos competitivo, recordando que el total del trayecto en el Camp de Arragona cubrirá cerca de 50 kilómetros de recorrido. Por otro lado, también se ha abierto el debate del coste del sistema, que en su inversión inicial asciende a 540 millones de euros. Por último, tenemos el proyecto más atrasado, al estar todavía en las fases iniciales, el doble proyecto de tranvía y tren-tram de Girona, un ejemplo de fuerza social al ser una idea promovida desde cero por entidades locales y vecinales de distintos municipios de la zona, y que tuvimos por el canal en una entrevista donde nos contaron cómo surgió y cómo estaba en esos momentos. Desde entonces, hace más de un año, se han ido sumando etapas, pero todas muy preliminares, topándose ahora con el importante escollo de la incertidumbre política, ya que dentro del arco parlamentario hay disparidad de opiniones y lo que parecía ir cogiendo cuerpo hace poco ahora está a la espera de nuevos avances una vez se conforme el nuevo gobierno en la generalidad. La disparidad entre las distintas fuerzas es tal que algunos apuestan firmemente por impulsarlo, los comuns, ERC, PSC o Junts. Otros ponen pegas a detalles tan sorprendentes, como el transporte de turistas, como en el caso de la CUP, mientras que el PP o Vox parecen más reacios que otra cosa. Sin embargo, más allá de los partidos, todo indica que los ayuntamientos afectados están totalmente a favor de su desarrollo. Recordemos una red dividida en dos fases, Olot, Pañolas, Girona, y por el otro, un recorrido circular con Girona en el centro y pasando por lugares como Sanferiú de Ixols, Pálamos o Palafrugeil. Pronto y una vez se aclare el panorama actual, volveremos a tener a representantes y portavoces de este proyecto en el canal para que nos pongan al día de su situación actual y ojalá que pronto, tanto este como los otros dos proyectos den pasos firmes y decididos, ya que su necesidad obliga a acelerarlos al máximo. Seguiremos pendientes de los tres y contaremos las novedades que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.